Es loco, siento que he vivido los años que tengo y que he vivido para verlo, para verlo de hoy día, realmente. Yo no sabía que era así, que la vida era así, que me dan a uno tantos regalos maravillosos y que, perdóname, pero, y que yo, que me nacieron sobrevivientes de la historia de este país y que yo estaba viendo algo que amigos que he querido nos han podido verlo, les ha ocurrido algo terrible y no están aquí conmigo para gozarlo. Fue un momento de la chica. Les agradezco a todos, a Alejandro Mauricio, a Susana, a todos la oportunidad que me dieron de estar aquí. Se los agradezco en el corazón. Yo soy el agradecido, soy el eternamente agradecido a ustedes. Salud. ¡Suscríbete al canal! Gracias.